Oscuro Voy a ladrar Desprevenido estarás En tu mente yo entraré Y muy lejos te dejaré Tiro los dados, sabes que así soy Arriesgo todo, sin miedo a morir Te haré llorar, le pondré presión A tu cabeza, mi palabra es ley Soy la villana, la villana Y no hay pena, y no hay pena La villana, la villana Y no hay pena, y no hay pena No te estoy pero mi voz está en tu cabeza Mira como tiemblas del miedo De verdad te has sorprendido Que juegue con tu mente Que te trate como un premio que luego tiro Y soy realmente mala, me gusta enfurecerte Sé feliz, soy si triste estás Solo importa el dinero en control Es como me gusta y no te dejaré ir No tengo alma, no tengo alma Cuando te dejes sé que nada perderé Soy la villana En tu mente yo entraré Y muy lejos te dejaré Tiro los dados, sabes que así soy Arriesgo todo, sin miedo a morir Te haré llorar, le pondré presión A tu cabeza, mi palabra es ley Soy la villana, la villana Y no hay pena, y no hay pena La villana, la villana Y no hay pena, y no hay pena Tonto me vete Tonto me vete, tonto me ve Vamos a locarnos Haz lo que digo yo Tu guía seré Tiro los dados, sabes que así soy Arriesgo todo, sin miedo a morir Te haré llorar, le pondré presión A tu cabeza, mi palabra es ley Soy la villana, la villana Y no hay pena, y no hay pena La villana, la villana Y no hay pena, y no hay pena No te doy pero mi voz está en tu cabeza Mira como tiemblas del miedo T Nebraska Tinga Tinga Tinga